Y otra vez los hermanos Gaboñay Sobriete para mi A venido Gaboñay A venido Gaboñay A venido por nuestro reloj Por el reino de mi mano y mi piel A venido por ti mi amor Solo pienso que no te olvidaré Luz de todas las horas Tantas horas mi amor Si eres novia de vos Recuérdame que tu madre Dios quieras Fueron ya desde la noche Cantándole mi amor Que viví muy feliz Ya que no existía Por el reino Por el reino Yo grito Luz de todo Te lloramos Y la lloro ¿Puedes estar Te lloro? Te lloro Tu lloro Te lloro Brindito, bórrenos solteros, porque la última noche Ay, brindito, bórrenme amor, solo pienso que no te olvidaré Vuelvo callar las horas, callar las horas, mi amor Si eres novia de otro, recordadme siempre, nunca me olvidaré Vuelvo tarde en la noche, la noche de mi amor Que vivimos felices, ya que no eres día, solo diré por ti Brindito, bórrenme amor, solo diré por ti No te importaba mi dolor, ahora que estoy en amonía Y te dices que me querías, y te sientes que me amasas, tú te estás con tu amor Gritaré, tu nombre está de morir, gritaré, porque te quiero mi amor Brindito, bórrenme amor, solo diré por ti No te importaba mi amor, tal vez yo te quiero mi amor No te importaba en el amor, solo diré por ti No te importaba en el amor, solo diré por ti Música ¿Acaso te importaba mi dolor? Ahora que estoy en agonía Y de que yo que me quería Y de que tú nunca amabas Y de que tú nunca amabas Gritaré Tu nombre es de morir Gritaré Tu lucha Porque te quiero Mi amor Música 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 Música